El dato. Antes de irnos a comerciales, Paula, el dato hoy es político porque Alejandro Gaviria por fin se decidió a lanzar su precandidatura a la presidencia de la república. Entonces las preguntas son, ¿cómo, cuándo y dónde? Pues mire, después de que mucho le han rogado y le han coqueteado este 27 de agosto, este viernes, ya como que oficialmente pues él arrancaría en esta carrera que ya es contrarreloj, ¿no? Porque se demoró mucho pensándolo pues para ganarse ahí los votos de los colombianos. Se va a lanzar por firmas con su movimiento significativo de ciudadanos y lo va a inscribir en los próximos días ante la registraduría nacional. Pero, pues no sabemos qué va a pasar, él va a recoger firmas de lo que quiere para ver si es independiente. Pero le han coqueteado del liberalismo, del nuevo liberalismo, de la centroizquierda porque consideran que es un candidato que la gente quiere. ¿Sabe que muchos dicen que se demoró en dar el sí? ¿Y sabe por qué lo digo? Porque las encuestas no lo favorecen por lo menos arrancando. Yo sé que falta mucho, pero está bajito, bajito, se demoró. Otros dicen que fue esos resultados muy bajitos los que lo motivaron a lanzarse ya al agua porque el tiempo corre y a la vuelta de la esquina están las elecciones. Claro, pero es que hacerse medir cuando oficialmente usted no es candidato, pues es diferente a cuando ya uno oficializa una candidatura. Lo que dicen también es que no se había lanzado porque se estaba haciendo unos exámenes médicos, quería saber que estaba en plenas capacidades porque recordemos pues que él se recuperó de un cáncer linfático que lo tuvo en un estado de salud delicado. Los médicos le dijeron usted está perfecto, entonces ahí le dijo, listo, voy, voy a lanzarme a la presidencia y le cuento un chismecito final sobre este asunto. ¿Cuál? Parece que va a ser una mujer su reemplazo como rectora de la Universidad de los Andes, que es el cargo que él tiene en estos momentos. Sería María Lorena Gutiérrez, actualmente presidenta de Corte y Colombiana, muy cercana a esa universidad porque ella fue decana de la Facultad de Administración. Qué buena noticia esa, por cuestiones de empoderamiento. Usted sabe que aquí en Red nos encanta el empoderamiento.